Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a todos chavales a Black O2 Madre mía chicos, como estáis? Madre mía, que de tiempo hacía que no grababa Bueno, desde la semana pasada, pero el lunes hice el directo de... No me acuerdo, ah, de cada 2 de World War 2, madre mía, estoy espeso, vale? Me acabo de levantar hace una horita por ahí Bueno chicos, que tal? Como estáis? Espero que muy bien, vamos a jugar una partita a Black O2 Porque vamos a jugar con esta copeta, porque nuestra amiga Vanessa nos ha dicho Oye amigo, yo creo que juegue con la Remington, pero no en vivo, solo que lo grabé así como este vídeo Y bueno, corazoncitos y mando a la consola, vale? Pues aquí vamos a tener la partida, esta es la clase en la cual voy a usar ahora mismo Y bueno, espero que se me dé bien chicos, así que vamos a buscar partida y ahora volvemos por supuestísimo Muy buenas chicos, ya estamos aquí, duelo por equipo en el mapa de Yemen Ya sabéis, Remington en mano con esta camuflaje de diamante Que la verdad es uno de los camuflajes de diamante que más me gusta en la saga Call of Duty Y el que mejor le queda en esta escopetilla, la verdad Así que bueno, primera partida chavales, no me lo tengáis muy en cuenta, vale? Va a ser primera partidita, llevo C4 por si acaso No es un mapa que ha sido el mejor del mundo para que me tocase Pero me puedo hacer algo interesante, la verdad Me puedo hacer cositas interesantes, las cuales vamos a intentarlas, por supuestísimo Por aquí había uno que creo que me ha disparado, creo Me ha disparado el pavo Pero no sé dónde está No sé, se ha ido creo, por lo que veo No sé Se ha ido, ese hombre se ha ido Vale, también tengo una secundaria Me voy a tirar C4 por aquí Últimamente Muertito, 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 ¿vale? A ver, que te mueres compañero Que te mueres cab... Hostia, no lo he visto a ese, ¿dónde estaba? Ay, no lo he visto, tío Estaba ahí el cabrón entre las piedras, tío Madre mía, qué cabrón Qué bueno, la ha hecho bien, la ha hecho bien Sí, señor La ha hecho muy bien Ah, me lo matan, tío A ver, te mueres, no te mueres Vale, tío, en serio Vale, van todo el mundo con el sniper, por lo que veo Este es un mapa el cual no recomiendo que uséis escopetas, chavales Básicamente porque es un mapa, la verdad, que bastante, bastante amplio El cual te van a reventar todo el mundo Y aparte están todo el rato, todo el rato están jugando a distancias largas, ¿vale? Con la copeta ya sabéis que tenéis que jugar distancias cortitas, ¿vale? Porque si no, os revientarán Y como que no queréis que os revienten, ¿sabes? Vale, estoy muerto por ahí No sé ni cómo lo ha matado, la verdad Esto lo mato por aquí Este por ahí Muerte Muerte ¿En serio? No muerto Vale, muerto No muere ese Fuera No me lo meto aquí Corre Corre, 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 corre Vamos a no dar aquí, chavales Estoy muy tocado, ¿eh? Creo que voy a venir por aquí Efectivamente Ese por ahí, por si acaso No tiene nada Vale Ahí Aquí ni nadie Me extraña que no haya nadie por aquí, pero bueno Vale, carroñero creo que se me ha olvidado ponerme carroñero, ¿sabes? Momento infraganti Vale, no muere Eso ya es muy difícil matarlo, la verdad Me queda poco para sacarme la rachita y tal Se da todo un detalle A ver que yo escuche a la gente Vale, vienen por aquí Vienen por aquí Dopa Vale, 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 vale Espérate Estoy... ¿Qué dices, tío? ¿Cómo coño me ha matado con el cuchillo, chaval? ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué dices, chaval? Eso no te lo vas a creer ni tú, tío Madre mía, cómo se está... Madre mía, cómo se ha ido la vida Jolín, cómo se nota que es la primera partida, chavales Joder Increíble Bueno, tú, pues nada, tío En serio, cómo aparece por ahí el cabrón Qué lástima, tío Qué lástima A ver, a ver no me he sacado la racha, tío Hace una pena Pero bueno, no se le... Oh, me matan Me matan Uf, cuidado Cuidado que me matas Cuidado que me matas, Wendolin Que no habrá nadie, espero que no haya nadie por aquí O si no están campeando Ahí puede haber gente Madre mía Uf, voy a el C4 Y vaya giro rápido que me acabo de pegar yo aquí con las copetillas, ¿eh? A tope Toma, para ti, compañero Para que te la lleve ¿Qué es eso que te gusta? Venga, otro día, compañero Madre mía, qué putos cerdos son, ¿eh? Van con sniper, pero están campeando como... Vamos Asquerosísimo Buah, tío, en serio Pensaba que el tío no me había visto, tío Pensaba que el chaval no me había visto, tío Pero ya tú que no me había visto y le sigo para adelante, ¿sabes? Que es el momento idóneo para matarlo Venga, va a tu casa, chaval Aquí va a venir gente Vamos a ti Para usted, caballero Para usted Otra uno ¡Uf! ¡Uf! Mierda, tío Es que yo no sé La verdad que la remita es una escopeta La cual es muy... Por así decirlo Rara La verdad Muy rara Porque o te mata de un tiro en la cabeza O no te mata, ¿sabes? Y te puede matar de un tiro desde muy lejos Y luego te... Y después no te mata de un tiro muy lejos, ¿sabes? Desde muy cerca, perdón Es muy irregular Es una escopeta demasiado, demasiado regular La cual, por eso no me llama tanto la atención usarla Me gusta más la KSG Porque la KSG dispara desde un cartucho a mucha distancia Y te puede matar, ¿vale? Eso es bastante bueno Te puede morir, te puede morir usted, caballero Este no serán los mejores Madre mía, pero... Pero este hombre Pero es que la gente se mete en todos lados, tío Me cago en la puta 23-11, chavales Jugaré otra partida, seguramente Pero a ver si me toca después en otro mapa mejor, tío Porque no vea Aparte estoy jugando súper mal, tío Porque es que me noto súper, súper lento, tío No sé qué coño me pasa, tío Os lo prometo de verdad, ¿eh? Me cago en la puta Muerte Uf Uf, chaval Que casi me mata, ¿eh? Casi me mata el batracio Toma, batí, caballero Batí también, caballero No muere Qué cabrón Que hay gente, ¿eh? Humillo Humillo A tu casa, idiota A tu casa, idiota Vale Voy a tirarlo por ahí Uf, casi, chaval Casi, casi, casi Me mata, tú Vale Otra más Tira esto, por favor Gracias Tiene nadie, ¿no? En teoría, ¿no? No, no Muy bien Otra más Tengo tres cartuchos No Hijo de puta No falla ni uno el cabrón A ver Ah, bueno He ido directamente a él ¿Sabes? He ido Básicamente He ido muy fuertemente a esa persona La verdad Es normal que vaya a matar La verdad Tiene que haber gente Efectivamente ¡Oh! ¡Oh! Y me ha colado doble 34-12, chavales 34-12 Madre mía 34-12 Por favor Increíble Me hago esta doble baja La verdad, chicos Os lo digo de verdad No uséis las escopetas En mapas muy largos Os hacen siempre la contra Porque a no ser que te vayas Siempre por los espacios reducidos Como he estado viviendo yo ¿Vale? Que he estado viéndome por sitios pequeños Sitios con pasión muy cortos Para matar a los enemigos Así que Pequeño corte Voy a jugar segunda partida Y ahora regresamos ¿Vale, chavales? Ahora regresamos Muy buenas, chicos Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos, chavales Aquí al mapa de Hijack Vamos a intentar La segunda partidita Ya que habéis visto El mapa de Yemen Me ha tocado antes Nackertown Pero, tío No he podido jugar bien Con ese mapa Yo sé que es el mejor mapa Para jugarlo Pero la gente campea Un montón, tío Yo no sé qué coño Le pasa a la gente Que la gente campea Un montón en Nackertown Tío, Nackertown Es un mapa tan pequeñito El cual no podéis campear Tío, eso es así Eso es así Visto Vamos, eso lo saben Hasta en Cancún Se hace falta, chavales En Cancún Se hace falta Lo saben y todo Así que, bueno Vamos a intentar jugarle Francamente bien A ver si podemos Vale, es que ni nadie ¿Cómo he podido fallar eso? Madre mía ¿En serio? ¿Quién me ha matado por detrás? Ah, que había otro por detrás Qué bien Qué bien Madre mía Esta gente no serán Los mejores jugadores Del puto mundo No, tío Esta gente creo que son Los mejores jugadores Del mundo Joder No vean Pati muerto ¿Pero qué haces ahí, tío? ¿Pero qué haces ahí? ¿Pero qué haces ahí Tumbado, tío? ¿Qué me estás contando? Y me compañero Me cago en tu padre, tío ¿Pero qué haces ahí Campeando como una perra? ¿Qué haces campeando Ahí como una perrilla, tío? Es que es acojonante, macho Es acojonante Es flipante Muele Viene más gente por aquí Se ha con secundario A ver, tengo que llevarme Vale, cambiamos Va a venir uno por aquí Efectivamente, lo mato Aquí no viene nadie Me extraña un montón Que no venga nadie por aquí Me extraña un montón Ahí está Vale No viene nadie Qué extraño, ¿no? No Perfecto Fuera, 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 fuera de aquí Vale Están campeando, Warren Están campeando mucho Yo sé que están por aquí en respaldo Aquí hay uno Asistencia Qué cerdo Me han quitado Me han hecho la robada, padre Va Chaval, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí, por favor? A ver No viene nadie Tiene que venir Vale, muy bien Y creo que tiene que venir más gente Recargamos esto Perfecto Hay gente abajo Hay gente abajo Hay gente abajo Voy a tirar esto Vale, bien por aquí creo No Tío Ah ¿Cómo he podido fallar eso, tío? ¿Cómo coño he podido fallar eso? Bueno, no pasa nada Impacto, tío Impacto, ¿eh? A menos de un metro, compañero ¿Qué me estás contando? Qué bien Qué bien gente He visto que ha disparado un enemigo o algo Pero no sé Qué extraño Vale, están por aquí Tío, muérete Cojones A ver Nadie por ahí Es que hay gente Hola Va, tío Otro por la espalda, tío Bueno, no pasa nada ¿Cuánto voy? 14-6 No está mal No está nada mal Bueno, la verdad Me esperaba que iban a ser peores jugadores Estas gente Pero No veas, ¿eh? Esto lo mato Aquí hay gente No Qué gente Voy a dejar a ese Porque es que hay uno, creo Efectivamente Lo siento mucho, chavales Por sacar la secundaria, tío Pero es que tengo que sacarla ¿Por qué? Porque la escopeta Sé que me va a hacer impacto En ese momento, chavales Yo sé que la escopeta Me hace En esa distancia Me hace impacto, ¿sabes? Y como que no tengo ganas De hacer que me haga impacto, ¿sabes? Me mosquearía mucho ¿Qué hay gente, tío? Y la gente de aquí, macho Hola Aquí nadie Impactos, ¿eh? Impactos everywhere ¿Qué hay otro, creo? No No está Ah, que además me he hecho doble Me acabo de dar Me acabo de quedar un poco pillado Sinceramente Porque no me esperaba Que me hubiese hecho De una doble, ¿sabes? Cosas de De la vida De este juego Es más Creo que no me ha saltado Ni la doble baja, ¿sabes? Que es lo que me queda Así un poco más rayado La verdad Aquí va a salir Efectivamente Aquí está Está por aquí ¿Dónde está? ¿Ha subido por aquí ¿Arriba? ¿Está por aquí? Está abajo ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué LOL, tío! Madre mía 22-7, chicos Aquí os dejo el vídeo Aquí os dejo Cómo se ve La Remington Tío Todo se juega con la Remington Ya antes Se jugaba mucho Con la Remington Pero ya no jugaba mucho La gente con la Remington Básicamente Porque la nerfearon Un montón Antes era la Remington Era un auténtico abuso En este juego Le pegaron un parche La nerfearon Le bajaron mucho el daño El alcance Y ya casi muy poca gente Solamente lo utiliza En Knackertown El cual Dependiendo también De cómo el enemigo Te juegue en Knackertown Podrá ser útil La Remington O no Chicos Espero que os haya gustado Que os votéis el vídeo Comentarme qué ha parecido Y nos vemos por supuesto En el próximo vídeo Decidme con qué armas Queréis que juegue Si queréis No sé Si queréis que juegue Con la ACR De modo igual F3 Con distintos Call of Duty No me importa Y os hablaré Un poquito De ese arma Chicos Me despido Like si gustó Dis like si no gustó Comentarme qué ha parecido Compartidlo Suscríbete Si no estás suscrito Y nos vemos por supuesto En el próximo vídeo Adiós Besos a todos Gracias Vanessa Por tu comentario Adiós